¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tan solo un comentario, un detalle acerca de la Chivas Rayaz de Guadalajara que llevan 7 partidos sin ganar, 5 empatados y 2 perdidos. Una Chivas que se desplomaron después de haber conquistado el título del torneo anterior y que todo parece indicar que si no aprietan las tuercas no llegarán ni siquiera a formar parte de los 8 mejores lugares del torneo. Algo pasa con el equipo y también algo pasa con Almeida que no ha podido detectar precisamente dónde está el problema. No es suficiente decir que los jugadores estuvieron en la selección nacional, algunos, otros lesionados, pero ¿qué pasa con ese concepto de concentración que juegue bien con lo que tiene? Así es que vamos a ver si Matías Almeida resuelve este problema que ya empieza a convertirse cada vez más en una bola de nieve que deberá a la brevedad corregir si quiere formar parte de los 8 mejores equipos del torneo y aspirar a refrendar su título. Ya veremos. Saludos amigos.